Música Los jóvenes del siglo XXI suelen ser inquietos, rebeldes, críticos del presente y muestran escasos intereses sobre los asuntos políticos. Creo que aún no se comprende la magnitud y el rumbo del cambio político y cultural que están experimentando las sociedades de nuestro tiempo, especialmente a esa generación que se desconoce como millenial. Los adolescentes y jóvenes no se orientan según las coordenadas ideológicas y políticas que rigieron en el pasado reciente, pero aún no encuentran otras nuevas con las cuales identificarse y menos aún comprometerse. Por eso las instituciones democráticas no gozan hoy del aprecio que le otorgaban las generaciones pasadas. Tal vez por eso la participación política de los jóvenes ha disminuido, pero quizá la apatía política de los jóvenes sea más aparente que real. Su alejamiento de las formas tradicionales de hacer política no necesariamente significa que no les importan los asuntos públicos. Tal vez se trata de incredulidad ante viejas prácticas políticas y gestación de nuevas. De hecho, hay evidencias de que en las redes sociales se ha erigido en un espacio de intensa comunicación, diálogo y en algunos casos de concertación de acciones. Es cierto que la información que circula en las redes sociales y en otros sitios digitales explodiga en banalidades y falsedades y que el anonimato incita a la irresponsabilidad. Pero también lo que es esos medios digitales permiten la comunicación entre miles de personas que de otra forma nunca intercambiarían palabras. Por su número relativo, la distribución de los votos de los jóvenes podría ser decisiva para las próximas elecciones. Soy Diego Gil Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.